¿Qué es el Banco Macro? Desde que nos asociamos con el Banco Macro, esto tomó otro perfil. Tomó un perfil, primero, muy federal, pero más que eso, le agregó un condimento clave, que es incluir a lo que son las pymes con proyectos innovadores. Es un proceso que transforma y con el que además van a generar valor para la sociedad. ¡Gracias!